Decíamos antes que has estado tres veces enzapeando y hemos hablado de muchas cosas, pero siempre hay temas que la gente se sigue preguntando sobre ti. Así que hoy enzapeando vamos a hacerte alguna de las preguntas que la gente hace más sobre ti en Google. Así que atención, Cristina, venga. Venga, empezamos por una básica, ¿vale? ¿Cuál de las primeras preguntas que salen en Google cuando tú pones la palabra qué y anamena, vale? ¿Tú cuál crees que es? ¿Qué? O sea, ¿qué, por ejemplo, qué edad tiene anamena? ¿Qué crees que la gente pregunta? Sí, qué edad, quizás, ¿no? Bueno, pero hasta ya te lo he dicho yo, no vale. ¿Qué altura? ¿Qué altura tiene anamena? Vamos a ver. A ver, a ver. Con mis uñitos. ¿Qué mide anamena? Sí, sí, sí. Es verdad. Lo de qué edad tiene. ¿Qué altura? Porque por las fotos, yo también me lo pregunto muchas veces, la gente engaña mucho en fotos. A lo mejor en fotos puede parecer una torre y luego eso y luego no. Y entonces, ¿quieres contestar? Unos 60 justo. Justo. ¡Uy, dos centímetros más que yo! Muy bien. Sí, lo he comprobado. Y unos 60 se vendría muy bien para la sandía a mí. Pero justo. Yo unos 58. Todos luego nos hacemos las fotos con la mejor perspectiva. Y desde abajo. Estaba tirado en el suelo aquí para sacarte las piernas kilométricas. Hombre, el 05, eso es una maravilla. El 05 es una maravilla. Piernas kilométricas. ¿Y qué es lo más absurdo que te han preguntado a ti alguna vez? ¿Lo más absurdo que me han preguntado a mí alguna vez? Que puede ser, a ver, pero te entra el disparo. Ya, ya. Si sabía cortar una sandía a la mitad de preguntar. Sí, porque aquí alguna pregunta te hemos hecho. Pues no sé, ¿cuánto dinero tengo en la cuenta al banco o cuánto sexo en el último mes? También. Eso ha sido ahí en... Bueno, más preguntas. Las preguntas que hacen la gente a Google sobre Ana Mena. Esta es cuánto, cuánto, ta, 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 Ana Mena. ¿Cuál crees que es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ostras, cuánto... ¿Cuánto pesa? ¿Imaginas para cuánto mide Ana Mena? ¿Cuánto pesa? Vamos a ver si es cuánto pesa Ana Mena. Puede ser cuánto mide. ¿Cuánto cobra por concierto Ana Mena? ¿En serio? De verdad. O sea, hay gente ahí buscando... Eso está en Google, pido. Hay gente que ir buscándote para bolos, claro. Eso está en Google, de verdad. Sí, sí. Lo que oyes. Si es que la gente a lo mejor tiene el cumpleaños del chiquillo pequeño y te quiere contratar y eso, ¿les podemos dar precio? Claro. Yo creo que hay algún teléfono de contratación por ahí. Oye, ¿cuál es el sitio más raro en el que has actuado? Me crees que le ibas a preguntar cuánto. Ostras, en Italia seguramente, en el sur de Italia. ¿En Puya? No, en Nápoles, en Nápoles, en eventos súper raros, pero en una noche vieja, por ejemplo, fue como, no sé, me habían dicho, no, vas a ir a actuar a un sitio que es como medio anfiteatro, tal, no sé qué, en plan súper chulo. Era una cena, era un convite de una fiesta privada que yo no sé. De Nápoles. Una fiesta privada, pero que pasaban cosas. De repente aterrizo allí y digo, aquí era, ah, sí, sí, aquí está, aquí está de puta madre, yo sí, está de puta madre. Y de repente estaba yo intentando comerme mis uvas en streaming porque allí las uvas no se comen y ves una fila de personas esperando para hacerse, efectivamente, por supuesto que sí, claro, siempre contigo, una fila de personas para hacerse la foto y yo con la boca llena de uvas, era realmente una cena privada de noche vieja. ¿Había gente jugando a póker? Muchos hombres con puros y una pistola aquí. No, 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 no es lo que tú te piensas, mujer. No, 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 no. Bueno, venga, vamos a seguir con este juego que a mí me está gustando mucho, Ana. Sigamos un... Oye, a ver... Ah, es verdad, un momento que me lo están recordando, que no has dicho cuánto cobras por concierto, que la gente está... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo eso no lo llevo. Lo llevo a mi repre. No llevo temas de contabilidad, muy buenas, muy buena respuesta. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Sí, va, qué pasa. No, es que he visto que tiene... No, es que he visto que... Es que... Es que... Es que es otro programa. No sé qué pregunta más incómoda, te entiendo. Vale, ¿cuál es de las primeras preguntas que salen en Google cuando pones las palabras cuántos y Ana Mena, vale? Cuántos. ¿Cuál crees que será la pregunta? ¿Cuántos? Cuántos y Ana Mena. Ay, me encantaría que fuese cuántos novios tiene Ana Mena. ¿Te imaginas? O cuántas novias. Ay, no voy a decir. O cuántos conciertos ha hecho Ana Mena. Sí, pero la de los conciertos ya... La de los conciertos ya la hemos visto. A ver, estaba bastante clara. ¿Qué se pregunta la gente en Google? En Google. ¿Cuántos? Yo creo que la gente le gusta el salseo. Yo creo que lo de los novios aquí. Ah, ¿sí? ¿Tú crees novios? ¿Sí? No, no. Yo lo he dicho por decirle, pero yo tampoco lo sé, que lo sepas. No lo sé, no lo sé. Yo diría años. A ver, venga. Años, años. Ah, ¿cuántos años? Estas de años. A ver, dale. ¿Cuántos idiomas habla Ana Mena? ¿Cuántos idiomas habla Ana Mena? ¡Guau, ¿en serio? La gente claramente está preocupada por tus conocimientos. La verdad, Ana, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, el italiano, el español y un poco inglés, pero tampoco... ¿Sabes qué pasa? Ahora cuando intento hablar inglés me acuerdo de... Y con tantos novios el francés, Ana. De verga, batería, hablas mucho. Hombre, alguien le te da lo masificando. Pero no, cada vez que intento decir algo en inglés me viene algo en italiano. Bueno, como que cambié el chip de idioma extranjero y ahora solo me sale de italiano, tía. Bueno, pues nos ha quedado clarísimo, Ana. Lo que nos falta ya es bailar todos los temazos que vayas sacando y, sabiendo, disfrutar muchísimo contigo. Muchas gracias por visitarnos una vez más. Muchas gracias. A vosotras. Y este año, este año, a verla en todos los festivales. Gracias, Ana. Muchas gracias.